Muy bien, buenos días niños, bienvenidos a la clase de matemática del día de hoy. Hoy vamos a continuar con el tema que estuvimos trabajando el día viernes, que era la centena. Hoy vamos a trabajar lectura y escritura de números de tres cifras, es decir, de centenas. Para ello vamos a compartir una presentación para explicarlo mejor. Por, ya, vamos a ver, por acá tenemos, y vamos a empezar. Por acá. Muy bien, tenemos acá lectura y escritura de centenas. Recordemos que eran las centenas primero, cómo se llegan a formar las centenas. Primero tenemos las unidades, y acá tenemos diez unidades. Unidades, recuerden que son los más pequeños. Y luego tenemos las decenas, que son las barritas, y son de color roja. Nosotros los representamos de esos colores. Y vamos a tener acá una centena. Quiere decir que acá hay cien cuadraditos, ¿ya? Cien cuadraditos, o cien unidades, más conocido como cien unidades. Es decir, cien de estos cuadritos azules. ¿Cómo se leen las centenas? Miren, es fácil las centenas. Es fácil saber cómo se lee. Vamos a reconocer que en algunos casos se escriben el nombre del primer número, y en otros casos no se escriben el nombre del primer número. Ah, ¿cómo es esto? Veamos de una forma más directa. A ver, por ejemplo, acá tengo el número doscientos. A ver, doscientos. Doscientos, se va a escribir primero el número dos. Nosotros pronunciamos primero dos, y después la palabra cientos. Por lo tanto, es doscientos. Doscientos. ¿Por qué no hemos empezado con el uno, Miss? Ah, ¿por qué? Porque hay otros casos. Vamos a empezar con los que se empieza a nombrar el primer número. A ver. Luego tenemos el número trescientos. Tres, tres. Primero se pronuncia el tres, y luego cien. Trescientos. Luego tenemos cuatrocientos. Cuatrocientos. Primero suena cuatro, y después cien. Cuatrocientos. Luego seiscientos. Seiscientos. Va a tener el sonido seis. Primero seis. Y luego continúa con cientos. Por último vamos a tener el número ocho. ¿Cómo será este? ¿Cómo se llamará ocho? Cientos. Ya, ochocientos. Y vamos a ver ahora a continuación los números que no se escriben, no tienen el sonido del primer número de la cifra. Vamos a ver. Este se va a conocer como cien. No se dice unociento. Ah, no es correcto. Es cien, ¿ya? Luego acá no va a ser cincocientos. Este se va a llamar quinientos. Quinientos. Luego vamos a tener el siguiente número. Es el número setecientos. Setecientos. Y se va a escribir así, de esta forma. No se escribe sietecientos, no. Setecientos. Y por último vamos a tener, vamos a tener, perdón, el número novecientos. Aquí está novecientos y su nombre es novecientos. No va a ser nuevecientos. Es novecientos, ¿ya? En realidad a todos los números se le va escribiendo cientos, cientos, ya. A casi todos los números. Vamos a ver, ¿cuántas decenas tiene? A ver, doscientos, ¿cuántas decenas tendrá? Va a tener veinte decenas. Doscientos. Trescientos va a tener treinta decenas. Cuatrocientos, ¿cuánto tendrá? Cuarenta decenas. Seiscientos, ¿cuántas decenas tendrá? Sesenta decenas, ahí está. En seiscientos hay sesenta decenas. ¿Cuántas unidades tiene? A ver, doscientos, ¿cuántas unidades tendrá? Doscientas unidades, doscientos cuadritos. Trescientos tendrá trescientas unidades. Cuatrocientos tendrá cuatrocientas unidades. Y novecientos tendrá nuevecientas unidades. Bien, aquí vamos a codificar en el tablero de valor posicional y se va a escribir cómo se lee el numeral. A ver, ¿cuántos cuadros grandes o centenas tenemos? Dos, correcto. Decenas, uno. Unidades, cinco. ¿Cómo se lee este número? Doscientos, dos, me fijo primero en el número de las centenas. Doscientos, y luego cojo el otro número, quince. Los otros siguientes números, quince. Entonces aquí, este se debe llamar doscientos quince. El siguiente, vamos a completar. ¿Cuántas centenas tenemos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Y decenas, tres. Y unidades, uno. Ajá, entonces, ¿cómo se va a llamar? No se va a llamar cincocientos. Este se va a llamar quinientos. Quinientos, quinientos, treinta y uno. Se fijan que acá las centenas están de otro color, no son verdes. En algunos libros se presentan de distinto color. A ver, acá contamos cuántas centenas tenemos. Tenemos uno, dos, tres, cinco, seis. Seis centenas. ¿Cuántas decenas? Tenemos cinco. Cinco decenas. ¿Y cuántas unidades? Tres. Muy bien. Este se va a llamar seiscientos. Seiscientos cincuenta y tres. A ver. Seiscientos cincuenta y tres. Correcto. Muy bien. Y aquí tenemos números con lectura y escritura de números de las centenas. Vamos a continuar para trabajar nuestro libro. Ahora sí vamos a tener que trabajar bastante nuestro libro, ¿ya, chicos? Vamos a desarrollar la página noventa y ocho en adelante. Vamos a empezar.